Hola, ¿qué tal amigos? Un saludo bien especial para todos ustedes. Bienvenidos al canal de OZ Producciones que se observa en cualquier parte del mundo a través de la internet, a través de YouTube. Muchas gracias por suscribirse, por siempre estar pendiente de nosotros y no olvide ponerle la advertencia de la campanita para que aparezca en su correo electrónico cada vez que subimos un video a la internet que es con mucha regularidad. Y en esta oportunidad estamos con un gran cantante, un gran amigo personal de hace mucho tiempo, nos conocemos hace más de 15 años desde la ciudad de Bogotá, El Charri, Osmar Páez. Un saludo bien especial para usted. Bienvenido a OZ Producciones. No, pues qué alegría poder estar hoy en OZ Producciones contigo en esta bonita entrevista para contarle muchas cosas a usted como también a los televidentes. Muy bien, Charri. ¿Usted ha nacido dónde? No creo que sea de Bogotá. No, yo nací en Acacias Meta, Otoniel. Acacias Meta. Bueno, ¿ya cuántos años en el mundo artístico? Bueno, ya en este momento llevo una carrera aproximada de 17 años en la carrera musical, sacando diferentes producciones musicales, la mayoría escritas por mí. Bien. Y en Acacias, ¿cuánto tiempo vivió? ¿Fue allí donde se inició musicalmente o le picó el bichito artístico por esos lados o ya acá en la capital colombiana? Bueno, no, eso es una historia larguita. Yo toda la vida inicié mi carrera desde niño, quería cantar, pero no, era imposible por la pobreza, la parte económica era demasiadamente baja, entonces no. Yo hacía guitarras con el nylon que mi papá cosía zapatos, con una tabla, la cortaba la tabla, le hacía un hueco y ponía un tarro de leche clín con puntullitas y amarraba unas cuerdas de coser zapatos y ahí trataba de sacar música, pero cuando me encontraban que había gastado el cáñamo, pues me daban correa. Oiga, ¿lo castigaban a uno por cualquier cosa? Sí, claro, entonces eso como que me amarraba, decía no, pero es que no me quieren dejar hacer música y bueno, desde muy niño tenía como la intención, pero no, no se me dieron las cosas. Y sus padres veían que en esa oportunidad cuando usted tomaba el nylon, el cáñamo y hacía sus inventos caseros de instrumentos musicales, pues no tomaban como a bien decir, ve, este muchacho tiene como talento, la parte artística lo está llamando. No, es que hay un pequeño inconveniente que mis padres eran pues muy, muy poco estudiados, entonces pues no, no tenían como la facilidad de uno hoy en día que vea a su hijo haciendo alguna monería y uno dice, mire, tiene talento para bailar, mira, tiene talento para cantar, no, en ese tiempo no existía. Veían eso muy lejano. Muy lejano, no, ellos no, ni pensaban en eso. Perfecto, ok, bueno, listo, eso se le perdona a nuestros padres, a nuestros abuelos. Entonces, de todos modos, los seguimos queriendo, los recordamos con todo el afecto y el agradecimiento por siempre por hacer de nosotros hombres de bien, mujeres de bien. Sí, eso sí es muy importante, más importante que todo en la vida, que nos enseñaron a ser personas de bien y muy educadas y con el respeto que debemos tener para todo el mundo. Muy bien, ¿cuánto tiempo entonces desde su nacimiento estuvo allí hasta cuando ya parte? Bueno, no, yo estuve un tiempo ahí en Acacias de niño, de puro niño, de ahí ya mis padres se fueron para el Castillo Meta, de ahí estuvieron viviendo en varias partes del Meta y luego radicamos ya finalmente en Villavicencia, ahí fue donde nos quedamos. Entonces, intentaba yo con lo de la música nuevamente, grabar una parte, hacer alguna cosa, ya empecé a componer canciones, pero pues valía muchos millones de pesos grabar una canción, dos canciones, entonces no, no, trabajaba en otro tipo de cosas que me producían dinero para ayudarme en la vida. Era supremamente costoso. ¿Qué actividades desarrolló allí en Villavicencio? Bueno, yo hice muchas cosas, trabajé en ganadería, trabajé ordeñando vacas, trabajé cortando pasto, cortando leña, trabajé manejando canoas en los ríos, múltiples oficios hice en Villavicencio y en los alrededores. Claro, y usted seguía inquieto, entonces con esta parte musical, un poquito ya más desarrollada, ya usted componía, ya aprendió a tocar guitarra, alguien lo ilustró sobre la parte musical, usted preguntaba. No, mira que siempre era como complicado, mis hermanos tenían guitarras, pero si uno las tocaba, yo las bajaba, las tocaba escondidas, pero cuando ya me pillaban, me castigaban, entonces de último ya procuré dejarle las guitarras en los sitios donde las tenían y que no me vieran para que no me dieran correa, entonces pues no, dejaba más bien eso quieto, pero al mismo tiempo no lo olvidaba, lo dejaba quieto por ratos, pero no, lo mantenía dentro de mí, bueno, habrá la oportunidad más adelante, más adelante, y fui creciendo, fui creciendo en la vida y no podía empezar musicalmente. Muy bien, entonces sus hermanos son cantantes, ¿cuántos son o les gusta la parte artística también? No, ellos no, ellos… ¿O tenían guitarras ahí por tenerlas? Sí, amantes como a la música, como a tocar de vez en cuando, pero no hicieron nada nunca con eso, lo tenían como de adorno o alguna cosa así, y al final pues no hicieron nada con eso, y yo sí con la idea grandísima de lograr algo con una guitarra, pero pues no, no se podía hacer ese trabajo. Bueno, y con las personas que trabajaba usted, sus patronos, ¿usted les comentaba o de repente por ahí lo encontraban cantando y le decían, veste, ¿qué le pasa? No, sí me pasó cosas, hasta me dio mal genio en algunas oportunidades porque me decían, ¿usted qué hacía acá? Mano, yo les decía, venga jefe, le está quedando mal el trabajo que estoy desempeñando, no, 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 para nada, me gusta, está bien, está bien bonito el trabajo, y entonces, ¿por qué me dice que yo qué hago acá? Porque es que usted debería ser un artista, un cantante, no sé, mire cómo canta y en los sembrados, en las cosechas y aquí en la finca y usted, no sé por qué, o sea, ¿qué hacía acá? Me decían los patrones. Bueno, y fue entonces hasta qué momento cuando ya se empieza a desarrollar esa parte artística, en qué momento usted dice, no, yo ya quiero dedicarle buen porcentaje a esto de la música, y sí, me toca levantarme mis pesos para poder vivir. Bueno, esto es una historia como la gente muchas veces en alguna entrevista o en otras entrevistas me ha dicho, bueno, y usted, ¿cómo llegó definitivamente a la música? Yo les digo, mira, la música me trajo la necesidad y el hambre me metió obligado. Bueno, yo llegué a un momento que quedé con mis hijos, fui papá soltero, porque nunca digo papá y mamá porque me siento como con un pecho y con medio bigote, entonces no, fui papá soltero, cría a mis hijos solo, dos niñas y un niño. Entonces, si los cuidaba como trabajaba y si trabajaba como los cuidaba, era muy complicado. Bueno, entonces en un sitio yo estaba trabajando para Gas Natural en ese entonces y llegué a compartir y a pagarle a los obreros, porque yo tenía mis obreros para pagarles, yo era contratista de Gas Natural y oí a una persona cantando y me pareció que lo hacía muy mal, dije, no, ya esa persona no es cantante, no sé cómo la ponen ahí delante de nosotros, no les da pena, no sienten vergüenza. Entonces el ingeniero me decía a mí, bueno, pero tú por qué vas a hablar de música, tú no sabes de eso, tú eres un ruso, tú trabajas con obreros, no critiques lo que no sabes. Le dije, no, yo no sé de música, pero si yo me subiera allá, yo creo que haría doscientas veces lo que esa persona, esa persona no tiene ni idea, no sé cómo la subieron o no sé por qué está ahí. Entonces llegó el caso de una apuesta, bueno, si usted lo hace mejor que esa persona, yo pago todo lo que tú debas hoy acá y no tienes que pagar nada. Entonces estamos hablando como de noventa mil pesos más o menos hace como unos diecisiete años. Sí, sí, sí. Siempre era… Sí, era platica. Era platica. Servía para algo. Entonces yo fui y le dije al señor que decía, bueno, la invitación especial para que venga, disfrute, pásela rico, hoy con artistas nacionales e internacionales. Bueno, el que presentaba. Hoy presentamos La Voz Incomparable, La Voz Inconfundible de Rudy. Yo dije, si eso es incomparable, es inconfundible, pues lógico, porque esa señora no tiene ni idea, o sea, que es música. Entonces yo fui y le dije al señor presentador que cuánto me cobraba por dejarme cantar una canción, me dijo, yo te cobro cinco mil pesos. Era mucha plata, o sea, eso quería decir no. Si una persona lo entendía, si le decía, me paga cinco mil por cantar una canción, quería decir no, o sea, usted no va a pagar cinco mil por cantar una canción. Pero yo los pagué. Dije, no, mira, ¿qué hago ahora? Dijo, mire, habla con ese mechudito que está al fondo, que él es el puntero y él sabe de música, él sabe qué música tiene usted y qué música tiene él. Entonces fui y hablé con él y dije, mire, yo me sé estas y estas canciones, ¿me puedes acompañar en una? Dijo, sí. Entonces cuando yo inicié ya, cuadré con él que a cantar una canción, en ese tiempo había una canción del Charrito Negro que era muy famosa, pegaba mucho, se llamaba, se llama El Ladrón. Entonces me dijo, ¿te sabes El Ladrón original? Le dije, sí señor, pero yo cuando él me dijo original, yo no tengo ni idea de qué es original, porque pues no sé de música. Entonces le dije, sí, yo me la sé original. Entonces dijo, dale, vamos a cantar la original. Y salía, cuando salía a la tarima, el presentador dijo, bueno, quiero presentarles a una persona del público, le agradezco que no lo chiflen, no lo silben, no lo abauchen, él no sabe de música, es una persona que está tomándose un fresco, él no sabe de esto, por favor no me lo vayan a chiflar, él lo va a hacer con cariño y tiene la valentía de pararse de una silla a cantarles una canción a ustedes. Salí yo a cantar la canción y en el momento que estaba cantando, que inicié, yo inicié original como era, golpeé el micrófono y hablé, orden en la sala, lo voy a condenar. Y se supone que eran dos los que hablaban, el otro le decía, ¿por qué señor juez? Y el juez le dijo, por ladrón. Y él le dijo, no me condenen, por favor. Yo robé, señor juez, no lo niego. Cuando yo dije eso, entraron todos los músicos y como el presentador me presentó que yo no sabía de música, que era una persona del público, que no tenía ni idea de lo que estaba... Minimizándolo desde el comienzo sin saber con qué se iba a encontrar el charri. Sí, yo pues de verdad, yo nunca había cantado en público, era la primera vez. La gente se levantó de las sillas y me ovacionaron, aplausos, gritaban. Yo pues seguí cantando y las manos me temblaban del impacto, yo, bueno, era terrible. Me aplaudieron tanto a media canción cuando terminé, luego me dice el público, terminé, otra, otra. Y yo le dije al animador, gracias, muy amable, le di al micro. No, pero cántese la otra, le dije a cinco mil, no, no, no. No, 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 tome los cinco mil. Me devolvió el billete. ¿Sí? Sí, me lo devolvió. Si hubiera cantado mal, yo creo que se queda con los cinco mil. Pero bueno, entonces me devolvió los cinco mil, le dije, ah, listo. Y el señor me dijo, ¿qué canción? Le dije, de Cornelio Reina me caí de la nube. Ah, no, miento. Mándale una carta a tu marido. Y fue tan original como ellos la tocaron. Yo salí, mándale una carta a tu marido, dile que ya no vas a volver. Otros aplausos y otros. Bueno, terminé esa canción espectacular, aplausos. Le dije, bueno, mire, gracias, le devuelvo el micrófono. No, cántes a la otra. Le dije, no, 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 yo no soy cantante. Me senté en las sillas. Nuevamente el presentador dijo, pero un aplauso fuerte. Vea, la gente, artistas que vienen aquí, se revuelven con las personas y no dicen que son artistas. Pero esto es un artista. Vamos a arreglar una aplausión. Me aplaudieron muy bueno. Bueno, nuevamente con usted la voz inconfundible, rúdico. No, 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 por Dios, no. Que cante el mechudito, el que no sabe, el que está ya sentado, no, esa señora, no. Ella sí subió, cantó su canción, se la chiflaron, la hicieron bulla, no pudo, terminó la canción porque le tocaba. Ya vinieron y se hablaron conmigo. Bueno, ¿usted cuántas canciones se sabe? Le dije, no, pues yo sinceramente me sé por ahí 80 canciones. 80 no puede ser. Sí, yo me sé 80. Ah, pues usted es cantante profesional, ¿con qué agrupación trabaja? Yo conozco todas las agrupaciones en Bogotá. Le dije, no, mi agrupación son ellos. Los ingenieros, los maestros, los trabajadores. Yo no canto, nunca he cantado. Hoy es mi primer día. Entonces dijo, y si yo le doy 50 mil pesos para que me cantes hora y media, ¿lo harías? 50 mil pesos. En ese entonces yo era hartísimo de dinero. Dije, sí, señor. ¿Te rendía el dinero? Sí, y hace 17 años eran 50 mil. Empecé a cantar hasta las 12 de la noche y me fue bien y el señor, mientras yo canté, el dueño del grupo convenció al ingeniero de que me regalara a esa agrupación y que ya no trabajara yo más. O sea que el miércoles el jefe mío me dio 250 mil regalados para un primer traje y me dio cesantías, liquidación, todo, y me entregó al grupo. Y empecé a ensayar, entonces yo llevaba a mis hijos, mientras yo ensayaba los dejaba en un cuarto para que ellos jugaran. Y yo ensayaba, y ya los fines de semana me iba a cantar con el grupo. Y así empecé yo a trabajar en la música en ese entonces. Muy bien. En la historia del charri con nosotros aquí en el Canal O Z Producciones, bastante interesante, bastante bonita, sufrida. Es una historia de cariño, de amor por la música. Hemos terminado esta primera parte, pero estaremos en un segundo instante con todos ustedes aquí en el Canal O Z Producciones. Pero qué bueno que se despida mi querido Charri con cualquiera de esas dos canciones que esa vez interpretó. ¿El ladrón o Mándale una carta? Fue la que, las que cantó esa vez, ¿no? Sí, claro. Sí, sí. Vamos a hacer un pedacito que dice, Mándale una carta a tu marido, dile que ya no vas a volver, dile que vas a vivir conmigo, dile que se busque otra mujer, dile que tienes un hijo mío que tan solo yo podré querer. Dile que te urge divorciarte porque de mi lado no te irás, dile serás libre para siempre, para que te vuelvas a casar, dile que jamás vas a olvidarlo, dile que conmigo morirás. El Charri con nosotros aquí en el Canal O Z Producciones. Ya regresamos. ¡Gracias!